¿Qué es la nueva costanera? Bueno, concejal, hoy una audiencia pública, bueno, un tema trascendente que tiene que ver con la nueva costanera, con el que el municipio viene trabajando mucho y donde pudieron expresarse algunos vecinos y frentistas, ¿no?, del sector. Sí, no todos los frentistas del sector. Ese sector nosotros hace un tiempo ya se aprobó la ordenanza para la realización del cordón cuneta. Ahora, frentistas a la obra son la estancia de Araizábal, Altos de Carlos Paz, el barrio, y el departamento ejecutivo a la margen del río. Este es un proyecto de adoquinado para completar ese proyecto que en su momento fue de el cordón cuneta y unas obras complementarias. Y en este proyecto el monto del adoquinado es abonado en un 40% por los frentistas y el 60% restante por el Estado Municipal. ¿De cuánto sería esa obra que se plantea allí? El presupuesto oficial es de 8.800.000 pesos. Bueno, y de esto hay que repartirlo entre todos los frentistas y solamente se abone el 40% por parte de esos frentistas. Recién entre la gente que habló, digamos, estaba parte de la familia. Araizábal, que se oponían directamente al proyecto, a la ordenanza, ¿no? Sí, esta es la virtud de la instancia de la audiencia pública, ¿no? Poder escuchar cuál es la opinión de los vecinos para que nosotros tengamos insumos para trabajar en la comisión con posterioridad. Creemos que siempre cada uno de los propietarios defiende lo que cree que es justo, pero el Estado está para defender los derechos de todos y no solamente de algunos. Y la costanera sur es utilizada por toda la población del sur y por las comunas del sur también para el ingreso a Carlos Paz. ¿Ellos tendrían que pagar el 40% entonces porque decían que no conocían bien cuál era el valor que tenían que pagar? La ordenanza estuvo a disposición de cualquiera de las personas que quisieran anotarse en la audiencia pública y los concejales estamos a disposición también en el consejo. Ellos pagan el 40% del proporcional de los metros de frente que les corresponden. Esta obra comenzaría en breve, ¿no? Sí, como ya está en proceso licitatorio el cordón cuneta, sería para empalmar una obra con la otra. Concejal, bueno, también estuvo gente de Adarsa tomando la palabra en otro de los puntos. Sí, buenas tardes. Bueno, sí, hubo algunos vecinos que pudieron expresarse con el plan de manejo de área protegida. Es muy importante este plan porque, bueno, hace mucho tiempo que vienen trabajando este grupo con respecto al cuidado de la montaña. Y bueno, como ellos expresaron recién, me parece que es algo que Carlos Paz se lo debía y hoy se pudo expresar esta gente con respecto del tema. Gracias.